Cristóbal de Mondragón, general de los Tercios Españoles bajo el reinado de Felipe II, se escapa del cuadro para darnos la bienvenida al Museo del Ejército. Hoy, en el Día de los Museos, ha sido presentado como realidad aumentada. Era un personaje que la documentación de la época nos dice que era muy cercano a los soldados del ejército de Flandes que él mandaba. De hecho, cuando él ya es capitán general de los ejércitos de Flandes y es gobernador de Flandes, de los Países Bajos, sus hombres le siguen llamando coronel, que es un aperativo mucho más cercano. Entonces, también, por esa razón, lo queríamos traer a que el público lo conociera. La tecnología acerca a un militar del siglo XVI a los visitantes del Museo del Ejército del siglo XXI. La gente que entra en el museo tenga ganas de visitar la exposición permanente. Nosotros ahora aquí estamos en un espacio de acogida que es gratuito. Nosotros queremos que la gente entre a conocer nuestra exposición. Y esa manera de hacerlo, además, tiene que ser de forma cercana, de forma con tecnologías que los jóvenes y los niños conocen habitualmente. Entonces, a lo mejor a las personas mayores nos cuesta un poco más acercarnos a esto, pero para ellos es absolutamente habitual. Entonces, es una manera de conseguir enganchar un poco al público joven y al público infantil para que conozca nuestra exposición y vea lo diversa que es, porque muchas veces uno tiene la idea de que el Museo del Ejército es un museo de armas nada más. Y no es así. Muchísimas obras de escultura, de pintura, de bellas artes, de artes decorativas. Entonces, nos tiene que servir para promocionar nuestra exposición permanente y a la vez para acercar al público más joven. Próximamente, también podremos sacar a Cristóbal de Mondragón fuera del museo. En un futuro, sí que tenemos también pensado establecer fuera del museo, en una lona, con un código QR que se leerá con todos los móviles, a este mismo personaje que se presentará como un avatar. Es decir, quien se baje el código QR va a poder llevarse el personaje a su casa, no solamente la foto. Entonces, vas a poder estar en tu salón, si quieres, y traerte a don Cristóbal de Mondragón y presentárselo a tu familia, si quieres. De momento, este veterano de los tercios de Flandes, que vivió hace 500 años, se suma a una de las batallas más populares del siglo XXI, la de conseguir la mejor imagen. Soy Cristóbal de Mondragón, capitán general del ejército de Flandes, de su majestad el rey Felipe II. Y os invito a subir las escaleras y adentraros en el majestuoso museo. Y para que vuestra visita a esta casa quede en los anales de la historia y vuestra memoria, si lo tenéis a bien, hacéos conmigo una fotografía que podréis llevar con vos.